Y en más noticias, programa de TVUHAT Conecta Ciencia es seleccionado oficial de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2023. Un episodio de la serie de televisión Conecta Ciencia, que se produce en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, será parte de la selección oficial de la novena Muestra Nacional de Imágenes Científicas, exhibición itinerante de cine y video científico, que se llevará a cabo del 18 de septiembre al 20 de octubre de este año en distintas sedes de la Ciudad de México y al interior de la República Mexicana. Así lo informó el director de difusión, divulgación científica y tecnológica de la UJAT, Pablo Marín Olán, quien dio a conocer que el episodio seleccionado de nombre Estrés en Manatíes por Daño Ambiental forma parte de la segunda temporada del programa de TV producida en el año 2023, donde participaron los investigadores de la División Académica de Ciencias Biológicas, Julia María Lecher Gordillo, León David Olivera Gómez, Darwin Jiménez Domínguez y Guadalupe López Carrasco. El director, Marín Olán, dio a conocer que esta muestra es un festival de cine y audiovisuales dirigido a la industria creativa, que busca incentivar la formación de nuevos públicos infantiles y juveniles hacia el cine y la cultura científica. Este festival es organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Filmoteca de la UNAM, la Asociación Española de Cine Científico y Documentarte Asociación Civil. También se detalló que la selección oficial fue realizada por un jurado nacional e internacional, especialistas en la materia. Entre las producciones seleccionadas se encuentran diversos cortometrajes y documentales de reconocidos directores como Miguel Ángel Sicilia, Adrián Arce, así como programas de televisión científicos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, TV UNAM, Canal 11 y Canal 22, como La Oveja Eléctrica de José Gordon, entre otros. La muestra consistirá en la proyección itinerante de las producciones seleccionadas en distintas sedes de la República, como el Centro Cultural Universitario, el Centro Cultural España en México, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en la capital del país, solo por mencionar algunos. Por último, agregó que este reconocimiento representa un logro positivo para la UJAT, ya que por segundo año consecutivo el programa Conecta Ciencia forma parte de esta muestra, lo cual es resultado del trabajo colaborativo entre áreas como la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, la Dirección General de Comunicación Social y TVUJAT. Esta sinergia ha permitido crear contenidos audiovisuales de calidad, creativos y funcionales a favor de la comunicación pública de la ciencia que se genera en la universidad y el estado de Tabasco. Para Radio y TVUJAT Noticias, Gilberto Quesada.